El amor me quema 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 La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema El amor me quema El amor me quema La noche de cristales El amor me quema El amor me quema ¡Gracias!